¿Sabías que las verdaderas transformaciones comienzan después de las 16 horas de ayuno? Hoy te voy a develar lo que sucede en tu cuerpo y cómo tú te puedes beneficiar de estos ayunos un poco más prolongados. Entre 16 y 24 horas tu cuerpo intensifica la quema de grasa y la detoxificación. Además, la producción de células nuevas se acelera, lo que le llamamos autofagia. Esto repara tejidos y mejora tu sistema inmunológico. Además, la sensibilidad a la insulina va a aumentar. Esto reduce el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Pero eso no es todo. Tu cerebro también se beneficia con un impulso en la producción BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro que va a fomentar la salud neuronal y una claridad mental. Si bien los beneficios del ayuno pueden ser transformadores, es esencial recordar que no es para todos. Escuchar a tu cuerpo y adaptar esta práctica a tus necesidades individuales es crucial. Y nosotros en Hacia Saludable, con más de nueve años de experiencia en ayuno intermitente y prolongado, entendemos la importancia de una aproximación un poquito más personalizada. Ahora si estás listo para conocer un poquito más acerca de cómo el ayuno intermitente y prolongado puede transformar tu vida, entonces únete a nosotros en Roto15.com para descubrir mejores prácticas y cómo comenzar tu viaje hacia el bienestar óptimo con todo nuestro apoyo. Si quieres compártenos tus experiencias o preguntas sobre el ayuno intermitente, aquí abajo en comentarios.